Me preguntaste que hasta cuando voy a amarte Pues los amores prohibidos siempre suelen acabarse Que si solo eres un juego te voy a causar heridas Que te duele imaginar que yo me vaya de tu vida Se convertiste de repente en mi capricho A tus besos y a tu aroma siento que te necesito Yo no puedo hacer promesas y el motivo bien lo sabes Pero seguiré contigo siempre y cuando tú lo calles Y mientras tú lo calles esto no terminará Seguiremos gozando de nuestra intimidad Yo a nadie le diré que tu sonrisa y tu cintura Despiertan en mi mente ganas de hacer mis locuras Y mientras tú lo calles esto seguirá vigente Y si algo no te gusta yo me marcho para siempre No quiero lastimar a quien alimenta mis ganas Prefiero disfrutarte por las buenas en mi cama Será nuestro secreto y lo disfrutaremos Y mientras tú lo calles esto no terminará Y mientras tú lo calles esto no terminará Seguiremos gozando de nuestra intimidad Yo a nadie le diré que tu sonrisa y tu cintura Despiertan en mi mente ganas de hacer mis locuras Y mientras tú lo calles esto seguirá vigente Y si algo no te gusta yo me marcho para siempre No quiero lastimar a quien alimenta mis ganas Prefiero disfrutarte por las buenas en mi cama Será nuestro secreto y lo disfrutaremos Mientras tú no digas nada Chau Gracias por ver el video